Vámonos rápidamente hasta la comuna del Bosque, todo quedó registrado a través de las cámaras de seguridad. También cuando llega una cantidad de aproximadamente tres delincuentes, dos de ellos ingresan hasta un local comercial para realizar un robo. Pero acá sigue siendo materia de investigación si se trata de un asalto o se trata de un sicariato. ¿Por qué? Porque percutan disparos en contra del dueño de este local en la comuna del Bosque. Y todo quedó registrado a través de las cámaras de seguridad se traslada a la víctima, en este caso hasta el hospital El Pino. Y debido a la gravedad de sus lesiones es trasladado hasta el hospital ubicado justamente en el centro de Santiago. Por eso que todavía se sigue siendo materia de investigación poder encontrar a estos sujetos que causaron una herida de gravedad. A esta persona que les trasladó rápidamente hasta un centro asistencial donde se mantiene en riesgo vital. Investigación que sigue en curso a cargo de la brigada de homicidios. Eso y mucho más se lo vamos a estar contando en minutos acá en Televisión Noticias.